La gente fiscal era, yo lo veía como gente mucho más resentida y tenían razón, gente de población que no tenía expectativas de qué mierda fue de su vida eran gente como de bola, gente pobre y yo no era gente pobre, entonces quizás por eso también lo veía distinto después se empezó a involucrar a la gente con el barrio alto, con otras inquietudes con otra visión del band más pensada, más reflexionada, y también más snob como el toro, lo que era la vestimenta, lo que era andar en skate y llegué a la tocata como hardcore y fue totalmente incierto, así pero era todo amigo, me cagó, además lo que me cagó fue como la capacidad de unidad y como la gestión de la gente que había hoy día, para mí fue ilusionario y yo creo que para mucha gente de los que estábamos ahí estábamos de fuego en el sistema actual no hay casi ningún martes de expresión para la gente me importa de combatir esta máquina que deja que no, que conozco el mismo y que nos cagó Compaq tienden con su actitud a cerrarse cosas y a destruir lo poco que tienen hardcore se cierra, pero igual es bueno ni los harper de acá por lo menos podemos estar juntos sin violencia ya no es el campo policial, muro no es el asaltador y en las manos de ocupar, no te dejes solitar no hace gracia es de atrapar el asaltador No quiero tu amor, ni tampoco tu sanación No quiero tu amor, ni tampoco tu perdón Ya tienen el local ahí, con un lápiz, se necesita el carnet estirado No están ni ahí los güeyes, están tocando ahí Se vendieron los güeyes, por loco güeyes ¿Cómo se llama Panroaf Harcoy y hacen una hueá pose? En un local reculeado que te piden carnet, qué mierda, loco ¿Qué es esa hueá, loco? No puedo hacer otra hueá por los tíos Este compadre no le gusta, trabaja aquí en México Está aburrido aquí, pagando el pato Se acabó, loco No se quejaban porque venía poca gente, pero si esto es una hueá íntima, loco En el Cimarron nunca fuimos más de 350 Así que qué es chucha, loco Nuestra virtud no está en los números Está en lo que expresamos ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!